Esta es la Nota de Salud del Día, gracias a CoreLav, Laboratorio Clínico y Patológico. Kessia Alencastro Cárdenas, joven profesional de la salud de la ciudad de Macas, quien se encontraba estudiando un posgrado en cirugía en Ucrania, se encuentra ya a salvo en la capital de Morona, Santiago, después de huir de la guerra iniciada por Rusia. Aquí, una entrevista exclusiva para Exprésate Morona, Santiago. Amigos de Exprésate Morona, Santiago, queremos agradecer al propietario de La Terraza, aquí en el barrio Los Canelos, que nos permite hacer esta entrevista con Kessia Alencastro, la única ciudadana de acá residente en Macas, Macabea de nacimiento, que acaba de arribar hace poco sana y salva desde Ucrania. Bienvenida, Kessia. Muchísimas gracias, un saludo para Exprésate Morona, Santiago, que me brinda este espacio, y también para toda la ciudadanía de Macas, que ha estado pendiente de sus compatriotas allá en Ucrania. Bueno, la verdad es que no soy la única, tenía una amiga más, tengo una amiga más que estuvo estudiando allá también conmigo, ella también regresó hace poco, Gabriela Caicedo se llama. ¿Regresó sana y salva? Sana y salva, sí, ella salió un poquito después de mí. Cuéntenos, ¿cómo es que fueron a Ucrania siendo ciudadanas de acá de Macas? Ya, bueno, en mi caso, yo estudié Medicina General aquí en Ecuador, en Cuenca, en la Universidad Católica de Cuenca. Una vez que yo terminé de estudiar Medicina General y realicé mi rural en Manaví, en la provincia de Manaví, estaba buscando oportunidades para realizar un posgrado. A mí siempre me ha gustado cirugía general, me ha interesado mucho. Y no quería perder mucho tiempo porque, como usted entenderá, es una carrera muy larga. Entonces, estaba buscando opciones de posgrado. Aquí en Ecuador, la verdad es que no había muchas posibilidades de realizar un posgrado. Y yo tenía a mi amiga que le comento que estudiaba allá en Ucrania, y estudia Medicina General. Entonces, me comuniqué con ella, me ayudó con contactos para poder realizar yo la postulación y hacer mi posgrado allá en Ucrania, en cirugía general. Estuve allá en Ucrania un año haciendo el idioma. Y dos años más haciendo mi posgrado en cirugía general, hasta que pasó esto de la guerra. ¿Cuánto faltaba para terminar la carrera? Me falta un año más para terminar la carrera. ¿Estaba conforme? Hay comentarios de que el nivel de educación es muy bueno. Sí, el nivel de educación allá es muy bueno. Es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados acá, la verdad. Nos toca, más que todo, por el idioma. El idioma. A mí allá me tocó aprender ucraniano, que es el idioma oficial, pero en la ciudad que yo vivo se habla más ruso. Entonces, me tocó aprender después ruso también. Y es un poco conflictivo aprenderlo tan rápido, pero se logra con mucha constancia, con mucha perseverancia. La educación es muy buena porque allá son personas muy rectas, muy cumplidas con lo que hacen, son personas muy amables también. Entonces, estaba todo muy bien, la verdad. Yo he aprendido mucho. Tuve la oportunidad de estar en hospitales grandes, la verdad, en donde habían cirugías mayores, cirugías muy interesantes. Y allá en la población hay mucho cáncer también. Entonces, había mucha, mucha demanda de cirugía oncológica. Ajá, se aprendía bastante. ¿De qué países nomás hay jóvenes estudiando? Allá hay estudiantes hindús, nigerianos, marrocos y latinoamericanos. De Latinoamérica vemos colombianos y ecuatorianos estudiando allá. Todo estaba lindo hasta que sobrevino la guerra. ¿Qué pasó? Cuéntenos. Verá, estábamos acostumbrados nosotros a que siempre hay estos dimes y diretes entre Ucrania y Rusia. La verdad, no es nuevo. Es un conflicto que ya viene desde el 2014 que hubo esto de Maidán, que fue como un golpe de Estado. Pero nunca nos imaginamos, la verdad, que Rusia iba a tomar esa decisión de bombardear un día. La verdad, sin previo aviso, nosotros no nos enteramos hasta que ya pasó. Los bombardeos fueron a las cinco de la mañana. Yo a las seis y media de la mañana estaba dispuesta a coger el transporte para dirigirme a mi trabajo, a mi posgrado. Y me llamaron a decirme que me regrese a la casa, que no puedo ir al hospital porque nos habían bombardeado. Entonces, usted entenderá, era una locura, la incertidumbre. Nos llamaron a una reunión a la universidad, nos dijeron que estábamos en guerra. Todos los estudiantes estábamos asustados, no sabíamos qué hacer. Estaba cerrado el espacio aéreo, no podíamos salir para nada de ahí. Por tierra también cerraron todos los caminos, todo estaba militarizado. Entonces, estábamos asustados, muy asustados. ¿Cómo se llama la ciudad donde ustedes viven y estudian? Zaporizhia. Zaporizhia. Sí. ¿Está en la frontera? Está en la frontera. Es la región en sí, digamos, de Loblas, que es como la provincia, está en la frontera con Rusia. Entonces, nosotros estuvimos muy cerca. Ese mismo día de los bombardeos, en la noche, el ejército ruso pasó ya por nuestra ciudad. Pasó para dirigirse hacia las otras ciudades. Esa misma noche. Nosotros dormimos con toda la incertidumbre porque habían las alarmas de los bombardeos, teníamos que correr a los búnkers. Es algo indescriptible, la verdad. ¿Fue una pesadilla que tuvo que vivirlo? Sí, fue literalmente una pesadilla. Yo llegué a sentir ese miedo que no había sentido antes, incluso ahorita acordándome, a la muerte. O sea, uno no quiere morir, y mucho menos lejos de su tierra, lejos de su familia. Porque es como una ruleta rusa. Vuela un avión, un bombardero, suenan las alarmas y tiene que correr al búnker. Usted no sabe en dónde va a caer la bomba. Entonces, imagínese, es un miedo indescriptible. A morir. Encima, ver militares, ver a tanta gente sufrir. Yo vi a madres, o sea, que mandaban a sus hijos en los trenes con tal de que se salven. Y ellas se quedaban, los mandaban solos. Los hombres no podían salir, no podían salir con sus esposas, con sus hijos, porque estaban obligados por la ley marcial a quedarse en el país, a luchar en la guerra. Les golpeaban, les pegaban para que queden inconscientes y no puedan subirse a los trenes. O sea, era una locura la verdad. ¿Quiénes les golpearon? Los militares. Ucranianos obligándoles a que se sumen al ejército. Sí, sí. Entonces, fue algo... Son escenas muy traumatizantes, la verdad, que uno no quisiera recordar. Pero nos tocó vivirlas y ver hacia adelante. Otra cosa es que también cuando yo salí, no salí sola. Allá había muchachos que llegaron hace tres meses recién a estudiar, no saben el idioma, no entendían lo que estaba pasando. Muchachos de 18 años, 19 años. Entonces, nosotros como mayores, como posgradistas, que éramos solo cuatro, tomamos la batuta, porque la verdad es que el gobierno, no sé si porque no podía o no quería ayudarnos, no hizo nada. O sea, era imposible mandar algún carro humanitario, algún bus que nos pueda sacar. Cuando dice gobierno, se refiere al nuestro. Nuestro, al nuestro. Al ecuatoriano. Al ecuatoriano. Por parte del gobierno ucraniano, yo estoy muy agradecida, porque el gobierno ucraniano nos brindó trenes gratis para poder salir. La verdad es que salir de Ucrania no nos costó nada, hasta llegar a la frontera, gracias al gobierno ucraniano. No nos costó nada económicamente, porque emocionalmente y físicamente fue una tortura, la verdad. Esos trenes iban demasiado llenos, en vagones que tenían que ir cuatro personas, íbamos 16 personas. Los niños dormían en los pasillos, había mujeres gestantes, mujeres que tuvieron a sus bebés en el metro, o sea, era una locura, era una locura. Seguimos con esta entrevista con Kessia Allen Castro, para que nos cuente ahora, padeció hambre, sed, no pudo dormir, o sea, cuéntenos ya esa vivencia. Sí, la verdad, hambre y sed bastante. Nosotros llevamos unos pocos enlatados, que compartimos también con los demás muchachos, éramos 43 personas las que estábamos saliendo. Yo, la verdad, por el estrés, por el nerviosismo, no comía. Como una semana y media que pasó hasta que logremos salir a la frontera, no comí, no teníamos mucha agua, así que ni teníamos que moderar cuánto de agua tomábamos. Teníamos signos de deshidratación, los labios partidos, o sea, cansancio, somnolencia, pero teníamos que seguir, porque si nos quedábamos era muy peligroso. Una vez que tomamos la decisión de salir, teníamos que llegar a la frontera sí o sí. Pasando sueño, hambre, frío, yo creo que nadie es capaz de conciliar el sueño en esa situación, nadie. La verdad, yo hasta ahora tengo el sueño muy ligero, no puedo descansar bien, apenas escucho un ruido o algo, me levanto, me asusto. Entonces, es un estrés posguerra que creo es normal en personas que hemos pasado estas experiencias. Una vez llegado a la frontera, ¿a qué país pasaron? ¿A Polonia? No, yo pasé a Hungría, nosotros pasamos a Hungría, porque la frontera en Polonia estaba colapsada. Había enfrentamientos ya entre las personas que querían salir por la desesperación, entonces, de la embajada nos dijeron que lo mejor era pasar por Hungría. Pero resulta que cuando llegamos a Hungría, la frontera estaba cerrada para pasarla caminando, solo había cómo pasar en transporte. Y para el gobierno ecuatoriano era imposible mandarnos un vehículo para sacarnos desde Ucrania a Hungría. Entonces, tuvimos que pernoctar en albergues. Yo estoy muy agradecida, la verdad, con la Iglesia Católica allá en Ucrania y en Hungría también, que nos dieron una mano tan grande. O sea, Dios ha estado cuidando de nosotros en cada paso que hemos dado, la verdad. Yo estoy muy agradecida. Gracias a eso pudimos pernoctar en un lugar caliente, porque usted entenderá, ya estábamos recién pasando el invierno a temperaturas de menos dos grados, bajo cero, mucho frío. Y abrigos gruesos encima. Claro, un abrigo grueso. En mi grupo venían dos muchachas que tenían hijos, una nenita de dos meses y otro niñito de un año. Entonces, los niños necesitan abrigo, comer y sienten ese estrés. Todo eso era muy difícil para nosotros. Pero, gracias a Dios, logramos conseguir un vehículo particular, eso sí, pagando nosotros, para que nos lleve hacia la frontera con Hungría. Una vez allá ahí, en la frontera, nos esperó un representante del consulado, el cual nos ayudó a hacer los trámites para que nos den la entrada a Hungría, porque los ecuatorianos no tenemos entrada libre a ese país. Entonces, nos colaboraron con eso y una vez en Hungría, sí, nos colaboraron con el transporte y nos llevaron a un albergue donde pudimos ya estar más tranquilos fuera de la guerra. ¿Qué tiempo estaban en Hungría? En Hungría estuve como cuatro días en Hungría, hasta que se tramite esto del vuelo humanitario. Sí, yo por mi parte no vine en el vuelo humanitario porque tengo una mascota, entonces en el primer vuelo no se permitía traer tantas mascotas, yo opté por venir por mis propios medios. Igual, estoy enterada de que hubieron más vuelos humanitarios después de ese, hubieron como tres o cuatro vuelos humanitarios más, y ahora ya están todos los estudiantes ecuatorianos fuera de peligro, o sea, acá en Ecuador. ¿Todos? Todos. Bueno, todos los que estaban registrados. Había el caso de un amigo, un conocido mío, que por el destino, no sé la verdad qué pasó, él estudiaba en Kiev, fue a parar, en vez de ir a la frontera con los otros países, fue a parar en la frontera con Rusia. Entonces, no sé la verdad cómo sigue el caso de él, el gobierno estaba tratando de ayudarle, pero usted entenderá que en caso de guerra es difícil, o sea, es muy difícil que Ucrania permita la entrada de gobiernos extranjeros para sacar a alguna persona, porque estaba en un estado de guerra. Totalmente. ¿Qué mascotita tenía usted? Un gatito. ¿Lo trajo hasta acá? Sí, sí, le traje a mi gatito hasta acá a Ecuador. ¿Y habla español? Español y ruso. Bromeando un poco, amigos, dentro de toda esta situación traumática que a mi entrevistada Kessy Alen Castro le ha tocado vivir, pues nos congratulamos verla sana y salva, íntegra, una futura médica cirujano. Le alentamos a que termine su carrera, tal como están las cosas en Ucrania, aparentemente esto no va a ser temprano la solución. Sí, en la universidad también han sido conscientes de que la solución no va a ser temprana, nos dan la oportunidad a nosotros de elaborar en nuestros países, por ejemplo, a mí me dan la oportunidad de elaborar este año que falta como residente en un hospital y presentar mi certificado para terminar ese año que me falta, porque no estoy iniciando, sino ya es la culminación de mi posgrado. Entonces, la universidad con ganas de ayudar a los extranjeros nos está dando esta oportunidad. Ahora mismo, cuando me fue a visitar usted, estaba preparando mi hoja de vida para presentarla aquí en el Hospital General, en el IES, para ver si es que hay alguna oportunidad de culminar este año trabajando, trabajando en el hospital, prestando mis servicios, para así poder terminar mi posgrado en cirugía general allá en Ucrania, ese año que me falta. Señor gerente del Hospital General Macas, o en todo caso, señor director del Hospital del Día del Seguro Social, una hija de esta tierra se está preparando para ser una cirujana, y por circunstancias que todos conocemos, ha tenido que dejar sus estudios para venir acá. No les cierren las puertas, háblanle todas las oportunidades para que esos conocimientos que ha aprendido en Ucrania, lo ponga en práctica acá en favor de nuestra gente. Sus últimas palabras. Bueno, yo quiero agradecerle mucho por la preocupación, por la cobertura, a la gente de Macas también, que siempre ha sido tan cariñosa, tan caritativa, les agradezco mucho, yo les he llevado siempre en mi corazón, es mi tierra, la quiero mucho, siempre desee regresar, no me imaginé que iba a ser en estas circunstancias tan feas, la verdad, pero en cierta forma estoy agradecida por haber logrado llegar acá y estar de nuevo con mi familia y con mis amigos, y sobre todo quiero agradecer a Dios, que ha sido quien me ha traído a salvo hasta acá, la verdad. Bienvenida una vez más a la tierra de la Goyeusa, de la Canela, de la Llampaco, de este clima primaveral. Muchísimas gracias, gracias. Gracias amigos, ha sido Kessia Alencastro Cárdenas, Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago.